este equipo es un túnel de termo encogible con enfajadora semiautomática especialmente para hacer pacas de agua de botellas de líquidos de gaseosas pacas que van en plástico de termo encogible que reemplazan la bolsa aquí se le hunde un botón empuja la enfajadora forma la bolsa en el momento que empuja y luego baja un pistón y sella la bolsa cuando sella la bolsa el siguiente paquete empuja el paquete que está en la afajadora hacia el túnel y el túnel ya se encarga de aplicar el calor homogéneamente el producto para termo encoger este paquete y queda así totalmente adherido es un plástico que es bastante grueso para que resista el peso del producto que es un peso considerable y ya puede manipular la caja el paquete perdón reemplazando la caja y que es mucho más económico y mucho más manejable que los que estaba manejando pero necesita este túnel aquí estamos viendo cómo está formando el paquete esta persona aquí y poniendo manualmente las botellas en estas guías que tiene la enfajadora ella tiene sus guías simplemente no necesita soporte ni caja sino que con las guías va poniendo el paquete de 24 de 12 pueden ser botellas delgadas botellas gruesas de tres litros de un litro de 600 mililitros o hasta de tres litros paquetes muy grandes la enfajadora permite formar este este paquete y él se le bonde el botón cuando ella empuja forma la bolsa de una vez empuja el otro paquete hacia el túnel este se va a encargar ya de hacer el termo encogible aplicándole el calor es un túnel que necesita mucho calor son equipos que son tienen un motor y unas resistencias que trabajan a 220 voltios trifásico porque se le aplica bastante calor por lo que este plástico es muy grueso para que aguante el peso del producto que son pesos muy considerables nosotros somos maplas cali estamos en la ciudad de cali vendemos a todo el país también hacemos exportaciones los equipos tienen garantía de un año son de uso industrial con nosotros mismos consiguen los repuestos el mantenimiento del soporte técnico cualquier inquietud que tenga sobre este equipo otros equipos en la descripción del vídeo están todos nuestros teléfonos nuestros contactos nuestra página web aquí vemos cómo va saliendo el paquete ya totalmente formado qué es lo que hace este equipo la enfajadora y el túnel también puede ser una enfajadora manual para que haga el proceso antes de entrar al túnel para mayor información sobre esta máquina o cualquier otra máquina que necesites o a cualquier asesoría entra a nuestra página web o en la descripción del vídeo y en la descripción del canal encontrarán nuestros links directos al whatsapp y nuestros números telefónicos te vamos a ver el vídeo también te vamos a ver en el vídeo 1 k Gracias por ver el video.